hola para esta receta primero comenzaremos salando y poniendo un poco de pimienta a los muslos de pollo he utilizado muslos y contramuslos de pollo que creo que es la parte más sabrosa para hacer esta receta continuaremos pelando y troceando una cebolla en este caso lo he hecho en láminas finas quitaremos los extremos de un calabacín y yo en este caso lo he cortado en trozos muy pequeños porque en casa no son mucho de calabacín pero si os gusta podéis dejar unos trozos un poco más grandes usaremos unos tres o cuatro pimientos verdes a los cuales le quitaremos las semillas internas y los trocearemos en trozos más o menos de unos dos por dos centímetros usaremos ocho tomates seis de ellos rallados y los otros dos cortados en trozos pequeños si no queréis rallar tanto tomate una opción es usar una buena lata de tomate triturado y ahí lo tenéis picaremos o rallaremos tres dientes de ajo usaremos dos berenjenas a las cuales le vamos a quitar los extremos y después las cortamos en cubos y llegamos al último corte de ingredientes una cebolla que cortaremos en este caso en juliana ahora para cocinarlo he utilizado una rostidera en la cual he agregado todos los ingredientes he añadido un poco de sal un buen chorreón de aceite y la tapó cocinando a una temperatura baja alrededor de una hora y cuarto de tanto en cuanto observamos cómo está todo y lo movemos un poco pasada la hora y cuarto destapamos aumentamos la temperatura y lo tenemos cocinando hasta que se vaya evaporando todo el agua y queda a nuestro gusto así el pollo queda muy tierno muy jugoso acompañado de una salsa espectacular para la cual podéis comprar una buena hogaza de pan espero que os haya gustado la receta hasta la siguiente